¿Por qué creéis que en países como España, Alemania o Inglaterra se necesita defender la figura de la mujer y no creéis que deba hacerse en países como Marruecos, Arabia Saudí, Irán, Irak? Porque siempre veo a las feministas defender supuestamente los derechos de las mujeres allá donde las mujeres ya tenemos esos derechos. Nunca veo a las feministas defender los derechos de las mujeres que realmente por la sociedad en la que vive sí están sometidas y sus derechos son vulnerados. A veces me pregunto si es porque en esos países no subvencionan al nuevo feminismo. ¡Suscríbete al canal!